Ya, ya, es imposible morir. Tras ocho días desde el inicio del devastador incendio forestal, en el cantón Quilanga, provincia de Loja, 61 bomberos, 28 miembros de las Fuerzas Armadas y comuneros siguen combatiendo las llamas. Según el COE cantonal, esta mañana el fuego estaba controlado en un 75 por ciento, pero justo cuando parecía haber tregua, los fuertes vientos lo han reavivado, obligando a empezar de nuevo. Hay 60 familias afectadas en la barroquia San Antonio de las Aradas, de las cuales 10 perdieron sus casas. El viento más la candela nos dejó en un abrir y cerrar de ojos sin nada. Carolina Rivera, de 85 años, se dedicaba a la agricultura junto a su hijo. El fuego alcanzó su vivienda y sus cinco hectáreas de plantaciones de café. Yo mejor lo quiero acordar. Ayer es solita, yo hoy lloro. En el centro de Quilanga se habilitó un albergue en una escuela y otro en el restaurante de don Alfonso Bedoya, quien cerró su negocio para recibir a los damnificados. Habitantes de Quilanga y también de otros cantones lojanos como Espíndola y Cariamanga han enviado donaciones, alimentos no perecibles, agua y colchones. Todos estamos unidos por esta nebole causa. No podía permitir que niños, madres de familia que lo perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus animalitos, sus terrenos, sus cafetales y el día más trágico, botarlos al piso. Un grupo de 10 voluntarios se encargan de preparar los alimentos. Alrededor de 500 personas, incluyendo afectados, bomberos, brigadistas y miembros de las Fuerzas Armadas, llegan a estos puntos en busca de descanso y alimento. Mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgos señala que hay 4.223 hectáreas devoradas por el fuego, el alcalde de Quilanga, Juan Carlos Santín, dice que son 8.000. El cuerpo de bomberos de Quilanga indicó que un helicóptero de las Fuerzas Armadas con sistema Bambi Bucket ha realizado entre ayer y hoy tres descargas de agua en la cumbre de San Antonio de las Aradas. En las próximas horas se espera el arribo de dos helicópteros y dos aviones que enviará el gobierno peruano para ayudar a controlar el incendio.